Bueno, nada, estamos en la edición del personaje y necesitamos que nuestra chica sea ruda Así que vamos a elegirle un tatuaje para ponerle en la cara Que la haga ver un poco más ruda de lo que realmente podría llegar a ser Igual es un pan de dios, nuestro personaje es súper amable Así que bueno, nada, vamos a ponerle este tatuaje O también le podríamos poner esta calavera, pero bueno, no me gusta mucho A ver, este de acá arriba Podríamos tatuar la ceja Los ojos Uh, mirá, Harley Epa, me parece que nos quedamos con este, eh Me parece que nos quedamos con este, tipo Harley No, pará, ¿qué pasó? Yo quiero este Sí, quiero ese Aplicamos los cambios y nos quedamos así A ver, vos ¿What? Bueno Esa es la voz de nuestro personaje Una voz un poquitico más fina Un poquitico más Eh, me parece que esa está bien Le vamos a poner ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle La gomecilla ¿Cómo no? Ahí le vamos a poner la gomecilla Confirmamos el nombre del personaje Y así arrancamos entonces la serie Sí, sí, sí Acá, yo creo que ahora sí podemos decir que No, bueno, todavía no Vamos a seguir editando Vamos a seguir editando A ver La gomecilla Crear personajes Estos son todos los personajes que podemos crear al parecer Así que bueno La gomecilla sería la primera Y está jugando en Triction Así que hoy vamos a probar el juego Y vamos viendo Ah, no sé qué presioné Ah, este es como Otra especie de parte del Del mapa O sea A ver, ¿qué es esto? Tique de extensión de espacio de personaje Ah, ok Tique de extensión O sea, podemos tener más personajes Está bien Está muy, muy bien Eh, a ver ¿Y esto que está acá? Principal El personaje principal no puede reemplazarse el día de No sé, está cortado acá Genial Grande Amazon Se puede reemplazar después de esta fecha Después del 2 del 7 Ah, bueno Ah, bueno Del 2 del 2 Y bueno Me parece que Me parece que no podemos modificar el personaje Pero bueno, ya está No pasa nada Personalizar aspectos Cambiar el nombre Borrar el personaje Ajustes Vamos a ver qué conseguimos en los ajustes, chicos Esto es parte de lo que va a ser también el gameplay, ¿no? Edición de personaje y gameplay Así tenemos Parte de Last Arc Acá está el video Obviamente podemos editar Lo que queramos Estamos a 1920x1080 Pantalla sin bordes Pantalla sin bordes Muy bien Y todo lo que podemos editar La calidad de las partículas Personaje Sombras Eh Ajustes del tamaño del HUD El 100% Eso lo vamos a ir Acomodando a medida que vamos avanzando La accesibilidad Cursor Comunidad Cómo se juega Atajos Y mandos lo van a ir Adelantando poco a poco Yo creo que Habría que probar Si puedo jugar con el mando de Xbox Pero bueno Lo probaremos después Más adelante, ¿sí? Así que por ahora Lanzamos entonces Eh Los primeros momentos A ver el fondo Ah, mira Podemos cambiar el fondo Que tenemos acá en la presentación Pero bueno Lo tenemos que bloquear Bueno, ya está No importa Estamos acá ¿Dónde entramos? Cancelamos Y Lo lanzamos Pase de poder No sé qué es No voy ni a tocarlo Vamos a darle lanzar Acá están los ajustes del control Acá están los ajustes del control Con el clic izquierdo Chicos Clic izquierdo Atacamos Clic derecho Hacemos movimientos Atacar con clic derecho Atacar con clic izquierdo Aquí tenemos que elegir Puedes cambiar los ajustes Según más me convenga Yo Voy a Pegarle Vamos a utilizar estos Los primeros Y vamos a ir probando A ver cómo nos va Controles básicos Las habilidades en Q, W, E y R Q, W, E y R Como en todos los juegos Normalmente de PC Y A, S, D y F Son las habilidades Así que tenemos Un pull Señores y señores Son seis botones Chicos Con G recogemos Con espacio Hacemos movimientos de pie Y atacamos con C Uf Movimientos automáticos con T Tenemos un par de botones Así que nos va a costar Un poquito acostumbrarnos Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Vamos a seguirle dando de viaje Llegamos viendo cómo va Ajuste de fotosensibilidad Modo por defecto O modo fotosensible ¿Qué quiere decir modo fotosensible? Nota Los videos cinemáticos Contienen luces parpadeantes Que pueden provocar convulsiones Y personajes con epilepsia Fotosensibles Aviso para el espectador El modo fotosensible Solo reduce Las luces parpadeantes Durante el combate Y durante el juego Chicos Hay que tener mucho cuidado Con esto Ojo al tejo No voy a quitar esto De las luces Pero bueno Tengan cuidado Los que tengan fotos sensibles Ya saben No sepas Así que bueno El rey Lutera Fue Tricción Con la ayuda De los lancenitas Y se reunió Con Beatriz Así que se arranca entonces Esta serie Estamos Lost Ark Acá por Twitch Ahí está Se arranca entonces La serie Bueno ya Habíamos hablado Esto Somos los Delain Aquellos Que nacieron Del caos Somos Los avesteros Protectores De efecto En nuestro hogar Caminamos Por la fina Línea Entre el control Y el olvido Nos encargamos De las misiones Que otros No pueden cumplir Tratamos Con los traidores En este mundo cruel O comes O te comen ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha hecha la voz La voz Me está llamando Tu última misión Fue un éxito Plantaste cara A la oscuridad Que habitaba En tu interior Pero tú Jamás Te acobardaste Venciste a tu oscuridad interior y protegiste a tu verdadero ser Lo que significa que ya es la hora de una nueva misión Avestera, dirígete a la luz Encuentra la fuerza para proteger un mundo que te repudia Bueno, el mundo me odia según mi personaje Y acá estamos, señoras y señores, acá está mi personaje Y estamos en la ubicación de Triction Oh, mira cómo se ve esto, espectacular, chicos Y mira los poderes No me acostumbro a moverme con este mando así Pero bueno, vamos poco a poco, es con click Hay que marcar muchos click, 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 click Es movimientos por click En Corea es muy popular esto Y a nosotros casi no nos gusta mucho este tipo de cosas Pero bueno, vamos a tener los poderes en otros botones Vamos a tener más de 8 botones disponibles Para lanzar poderes a lo bestia De lo lindo Uh, mira Parece Esto parece ya Otro juego, eh Parece Thor Uh, mira Las fuerzas del caos vuelven A ponerse en marcha ¿Cómo arranca entonces? Las arcas salvaron al mundo en el pasado Y las necesitamos de nuevo Intenta abrir el tomo de la profecía Te mostrará Te mostrará La senda De tu destino Qué fuerte, eh El destino Pulsamos G Para interactuar con el objetivo Interactuamos con el objetivo Vamos a estar tirando golpes al pedo Me parece a mí A ver Ojo La clase de espada letal empuña Tres espadas a la vez En cambio El cazas sombras La clase de cazas sombras Usa una forma demoniaca afilada Así que tenemos dos tipos de espada chicos Dos tipos de pelea Dos tipos de juego Dos tipos de estilo de combate Tres espadas a la vez Una sola arma demoniaca Me parece que la de la arma demoniaca Me llama más la atención Que la de tres espadas al pedo Me parece que sí ¿Qué voy a hacer con tres espadas? Va a ser mucho quilombo Mejor Cazas sombras Una sola espada Una sola espada Vamos a ver si podemos ver el video chicos Vamos a ver si podemos ver el video De cómo se utiliza el arma La verdad que se ve genial este juegazo A ver Uh, mirá Uh, mirá Sí, sí, sí Me gusta, me gusta, eh Oh, pero se destruye todo Bueno, loco No se destruye todo Es como Venom Me recuerda a Venom Oh, sí Me encanta Me quedé con esto Me quedé con esto ¿Puedo probarlo? ¿Sin utilizarlo? ¿O cómo? Puedo probarlo Atacar al enemigo Llena A ver Probador de clase Ah, puedo probarlo Ah, mirá Mirá, mirá, mirá Este sería mi personaje Me recuerda a los caballeros de Zodiaco Y además Movimientos espectaculares Bueno, los poderes espectaculares Los poderes Son tremendos El genial Cómo se viste el juego Oh, me gusta No, ya está Me enamoré Me enamoré de este juego Me enamoré de este juego Y lo demás se perreo Me enamoré de este MMO Señoras y señores Me parece a mí Que acaba de fallecer World of Warcraft Ojalá Que logren llegar a ser algo parecido A este sistema de juego Con World of Warcraft Porque la verdad Esto está demasiado hypeado Demasiado fuerte Esto es otro nivel Se salieron Se salieron Habilidad de clase entonces Casa sombras Invocar monstruo Invocar jefe Probar otra clase Finalizar la prueba Y vamos a invocar un monstruo Y vamos a probar Opa Cuidado enemigos Opa A ver Acá nos abre la cistera Es como una combinación De Diablo Con otros juegos Y obviamente Le mandan la historia Después de que Cliqueamos un par de veces Le vimos un par de monstruos Después viene una historia tremenda Y además está totalmente en español Así que La verdad Que estos se salieron Amazon de nuevo Sacándose de la chitera Otro MMO Muy buena la estrategia Que está teniendo Amazon Con sus juegos Y es exclusivo de PC De momento Toma lo tuyo Muy bien Muy bien Opa Se pararon Bien Una cara Eh pero no dejan de No dejan de aparecer O que onda Ya vamos a finalizar la prueba Me gusta Me gustó Me gustó mucho este personaje Chicos Me gustó la verdad Mucho este personaje Así que señores La gomecilla Como ven acá Una copia De la chicoela Harley Wayne Con sus colitas Va a estar Acá en el canal Así que chicos Espero que les guste La veremos Muy seguido En la serie De los arcs Del gomecilla Estoy en directo por Twitch Así que Nos vemos en el siguiente video Les saludo como siempre El gomecillo Chau chau